Hola amiguitos, es domingo a las 6.50 de la mañana, estoy aquí afuera del sitio donde voy a coponear, ayer de plano no grabé nada, y el viernes ya se volvió a grabarlo a las niñas, se divirtieron mucho en el baile, estuvo muy bonito y todo, y si les gustó mucho. Bueno, ahorita como quiera voy a coponear y saliendo de aquí les grabo y les digo que coponeé y como me fue la compra, y ya más de rato, como en la tarde o en la noche, las niñas quieren ir a una casa de espantos en McAllen, se me olvidó como se llama, luego les digo, pero si es de que si vamos les grabo, para que miren, yo no voy a entrar, yo soy muy miedosa, pero las niñas se querían entrar, y así es de que se meten, ahí veremos como entran y como salen. Hola amiguitos, cambio de planes, ya no vamos a ir a la casa de espantos porque las niñas no se quieren meter si no se mete mi papá con ellas, así es que vamos a ir a Donna's Court Miss, hay unas poquitas horitas que nos quedan porque cierran a las 9, creo que vamos a llegar como a las 6, ahí les grabo un poquito de cuando andamos allá, de las cosas que hay ahí, para si es de que están interesados en ir, pero no vamos a ir a la parte de miedo, ya eso ustedes tienen que averiguar ustedes mismos, como es, y si está padre o no, como quiera los miro más al rato. Amiguitos, aquí era una Donna's Court Miss, aquí está la entrada, y aquí venimos en el Court Miss y adentro, y esta es la banderita, por si es de que uno se pierde, la tiene que subir bien alto, y todo, y tiene uno que venir haciendo esto en el camino, que las niñas ya se pasaron, si hay muchos zancudos. Aquí venimos, vamos a ver cuánto tardamos, este es el grande, que es de 3 millas, y pueden tardar entre media hora, a 3 horas adentro. Ojalá nosotros va a ser la media hora, porque no estamos haciendo el des en los jueguitos. Para los que quieren jugar, vienen y hacen las, estos si llenan el papelito que son del cuello. Miren que bonito, miren, que bonito se mira, pues yo creo contestando las preguntas, miren porque hay otro de estos. Nosotros venimos más, no más para verlo, no para nada, contestando. Bonita vista de acá, miren, aquí el camioncito los lleva alrededor, para enseñarles todas las áreas de aquí. Está muy rico el aire también aquí arriba. Qué bonito, qué bonito. So, update, nos perdimos. Llevamos aquí como una hora, y nos seguimos regresando por de mismo, y ahora ya no vemos cómo salir. La maigra. La maigra ya anda bien desesperada. Sí, ya anda bien desesperada. Si nos hicimos, nos hemos perdido. Sí. Vamos a intentar otro poquito, y si no, pues levantamos la bandera y que nos vengan a sacar. Porque sí. Por que sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, intentaremos otro poquito, y si no, la levantamos, que nos saquen, porque si no, no vamos a poder alcanzar a hacer nada de lo demás. Luego les doy otro update. Aquí está, al revés, pero salimos. Aquí está la salida. Me hace que esa era la salida. ¿Vale? Sí. Y andamos súper perdidos. Estamos en el 3D. Entrada. ¿Dónde está la mano? Entrada, salida, y salimos. Pero salimos, que es lo bueno, porque ya nos vemos desesperados. Y yo no estoy cayendo. Están las niñas arriba. Se van a bajar por estos resbaladeros. Y ya llegó la niña Fatih. Sigue la niña Michelle. Y ahorita vamos, me voy a subir a esos. Los carritos son como, son como go-karts, pero les pedalean. Las que querían ir a la casa de miedo, no se quisieron ir en ese rey. Porque aparte ese payaso que se mira ahí, estaba parado otro ahí. Tuvieron miedo. O sea que no lo hubieran hecho, para la casa de miedo. De acá salen, sobreviví. Y para allá, está lo de miedo. Se volvió, ¿cómo se llama? Monte de los Muertos, creo. Vamos a subir en este. Que es de paseo. Las niñas les tienen un miedo al payaso ese, que las está asustando, miren. Le tienen mucho miedo a las niñas, miren, miren. Escondidos para asustar. Y salieron corriendo las niñas, no alcance a grabar. Le tienen un pobre a estas niñas, a los payasos, y así querían ir al otro de Michelle, ¿eh? ¿Se imaginan? Si aquí salen corriendo y gritan, allá se iban a desmayar y lo pasacarles, miren. Las espantan de verdad, imagínense. Como los payasos ya vieron que estas niñas tienen miedo, cada ratito las asustan. Sí, está chido. Hacen unos, unos todavía más grandotes, he visto. Pero los lijan y les ponen barniz y así suavecitos. Ándale también. Y luego unos ponen retos o algo así en los besos. Cuando saca uno, si tiene un reto, lo tienen que hacer antes de poderlo poner arriba. Michelle ya lo vio. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero les haya gustado mi blog de esta semana, trataré de subirlos lo más constante posible. Los blogs serán los miércoles o jueves y los videos normales los sábados o domingos. Trataré de que sean el sábado y el miércoles y ya si por X razón no estoy tarde, serán los domingos o jueves. Si les gustó este video por favor denle like, suscríbanse por favor si no lo han hecho aún. Apreten la campanita para que los notifiquen cada que suba un video. Ignoren ahí a las niñas que se están riendo también en los videos. Pero espero que les haya gustado y porfa apóyenme aquí en YouTube, suscríbanse para apoyarme con esto. Y espero que les divierta lo que pongo. Si tienen alguna idea de algo que quieran ver, que les gustaría un video que hiciera o algo, me pueden dejar en un comentario abajo. Y ojalá y les guste todo esto. Bye bye. Chau. Chau. Chau.